Llena de dulzura Tú me necesitas, un terrón de azúcar, pone siempre en el café Toda la tristeza, toda la amargura, de tu vida alejaré Llena de dulzura me siento yo, llena de dulzura te doy mi amor Llena de dulzura te buscaré, llena de dulzura te adoraré Tu timidez, echa un rincón, y trégate sin condición Desfígete, trae tu amor, al entender tu corazón Cuando estás consciente, siempre ten presente que estás dentro de mi ser Y cuando me abrazas tu hijo de ser niña, y soy toda una mujer Llena de dulzura me siento yo, llena de dulzura te doy mi amor Llena de dulzura te buscaré, llena de dulzura te adoraré Llena de dulzura me siento yo, llena de dulzura te doy mi amor Llena de dulzura te buscaré, llena de dulzura te adoraré Llena de dulzura me siento yo, llena de dulzura te doy mi amor Llena de dulzura te buscaré, llena de dulzura te adoraré Llena de dulzura te buscaré, llena de dulzura te buscaré 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 Gracias.